Hola, chicas, de nuevo, buen día. Esto es un cortito vídeo de cómo, una vez que tenemos la cuenta verificada y hemos aceptado el plan de marketing y todo lo demás, cómo encontrar nuestro enlace de referido, cómo compartir nuestro enlace de referido. Aunque el primer objetivo que uno debe marcarse es saber o tener claro, en función de su visión y sus posibilidades, cuántas participaciones quiere tener, no deja de ser igual de importante si hemos entendido el potencial que tiene esto a mediano plazo y a largo, principalmente, que cuantas más personas les demos la oportunidad de conocer y participar, en esta propuesta tan potente, pues mejor que mejor. Para eso debemos de compartir nuestro enlace de referido y que ellos formen parte. Lo primero, aquí tenéis la banderita, es mejor entrar desde fuera antes de loguearnos, porque desde dentro, la verdad que es un poquitín complicado. Como aquí, por defecto, aparece en inglés, pues clicamos aquí y aquí seleccionamos el idioma en el que queremos que se muestre nuestra página. Una vez hecho eso, pues nos vamos aquí y entramos a una cuenta, pongamos, por ejemplo, esta, una al azar. La cuenta ya está verificada, ya tiene inversión hecha, en fin, ya lo tiene todo hecho. Recordaros que el primer paso es que aquí aparezcamos como socios. Ya he indicado en el vídeo anterior cómo se consigue hacer eso, porque por defecto cualquier registro aparece como cliente. Proceso ya lo he explicado antes. Pero ahora vamos a ver cómo encontramos nuestro enlace de referido. Aquí vemos el botón para socios, plan de remuneración, que es muy interesante de verlo. Por defecto, nos vamos a instrumentos. En capacitación también es muy importante entrar, porque ahí disponemos de una academia para capacitar a las personas y, entre otras cosas, que aprendan a duplicarse, que es muy importante a la hora de estructurar una red en profundidad. Bien, pues aquí, como veis, por defecto, enlaces al sitio web. Y aquí tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco páginas de captura diferentes. ¿Queremos compartir una u otra? Bueno, pues aquí esta página va enfocada principalmente a las personas que quieren aparecer o hacer las veces de inversor solamente. Aquí nos habla de la tecnología un poco más extensamente. Aquí digamos que es la página principal donde lleva prácticamente toda la información. Aquí tenemos otra página para socios. Y aquí va directamente a facilitarle el enlace de registro. Yo considero que esta no debemos pasarla, salvo que la persona ya hayamos hablado con ella y tenga claro que quiere registrarse. Lo conveniente es pasarle el enlace principal. Para eso, le damos aquí a copiar el enlace, enlace copiado. Nos podemos, si lo abrimos aquí en este navegador sin cerrar la página, nos va a meter otra vez a la misma. Por lo tanto mismo, yo lo voy a pegar en otro navegador para que veáis lo que sucede. ¿No ves? Aquí tenemos el enlace. Aquí tenemos el enlace. Debería de entrar, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues aquí vemos. Esto mismo podéis hacerlo con cualquiera de las páginas que aparece. Vosotros, en función de vuestro criterio, pues le pasáis la que consideráis más apropiada para el perfil de persona que vais a incorporar. Cualquiera de las páginas súper completa, súper completa, cualquier información que el futuro socio necesite la va a encontrar aquí. Sobre nosotros, tecnología, inversiones para los socios, noticias, contactos, todo lo que se pueda necesitar, todo lo que un prospecto pueda requerir, lo va a encontrar ahí, evidentemente tomándose el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues tan sencillo como eso. También recordaros que si acabamos de aterrizar, es muy bueno, muy bueno ver las diferentes opciones que nos ofrece de invertir. El ejemplo del vídeo que he puesto esta mañana es cuando una persona quiere comprar un paquete a plazo. Está muy bien, si quiere hacerlo así. Pero también es cierto, vamos, no dejo de recalcar la importancia que tiene participar en el rostro del futuro. Por supuesto que es interesante y cada vez quedan menos días, quedan 16 a día de hoy. Bien, pues una vez que hemos decidido, que hemos recibido la notificación de que nuestra cuenta está verificada, al mismo tiempo vamos a recibir un correo que nos avisa que tenemos un 10% de bonificación, si lo hacemos dentro de unos días. Bien, esa bonificación la podemos ampliar si seguimos las indicaciones que nos dan. Si una vez que la hemos utilizado para la compra del primer paquete, quisiéramos seguir utilizando para la compra de otro segundo paquete, hay un botón ahí que dice, no sé exactamente ahora mismo lo que dice, pero que podemos duplicar esa bonificación. Es cuestión de seguir las indicaciones. Y también es cierto, como bien he dicho esta mañana, que cuando uno selecciona un paquete a plazo, si en el primer pago en lugar de uno paga dos, también hay una bonificación adicional. En fin, eso es cuestión de que cada uno se haga las cuentas, que vuelvo a reiterar que aquí es muy interesante para hacerse un plan de ahorro, aunque los paquetes se pueden fraccionar solamente en cinco mensualidades, es cuestión de repetir y repetir y repetir hasta conseguir el objetivo de acumular la cantidad de participaciones que nos hayamos puesto como objetivo. De acuerdo, poco más, hay mucha información en eventos, lo vendréis siempre aquí, veréis siempre aquí algún aviso, porque todos los movimientos que la compañía hace lo cuelga aquí. Si veis aquí que tenéis una llamadica con 1, 2, 3, 25, lo que sea, todo eso son noticias que la empresa ha compartido. De acuerdo, muy interesante la documentación. Todo lo que queramos ver sobre la compañía lo tenemos aquí. ¿Vale? Pues poco más para que el vídeo no salga muy largo. ¡Hasta el siguiente!